Te seguiré a donde quieras Te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré, dame las fuerzas Te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré, te seguiré Aunque tu cáliz tenga que beber Te seguiré, te seguiré Sé tú la roca que sostiene mis pies Continuamos en esta hora de oración Señor, amado Jesús Estamos a tus pies alabándote Bendiciéndote, adorándote Dándote todo el honor y la gloria Señor, en este momento de oración Bajo el rosario de liberación Donde estamos encomendando a todos los enfermos Pidiendo por la salud mundial A todos y cada uno de los que en estos momentos Nos están escuchando Los que están en sintonía Los que están en estos momentos colocando A todos sus enfermos Y los que están allí en cama En los hospitales, en sus hogares En las clínicas Señor, en estos momentos Te pedimos Te estamos clamando Señor Tu santa, real y divina presencia Aquí en el Santísimo Sacramento del altar Para que pases tu mano sanadora Sobre cada uno de ellos Especialmente queremos colocarte Señor A todos los sacerdotes Y al Padre Joel Javier Escalante Para que tú obres Señor en él Para que pases sanando Señor Su salud Señor mental, espiritual Es Padre, Padre amado, Padre amoroso Es tu siervo, tu sacerdote para siempre Pasa Señor en estos momentos Sanándolo Y haz que se levante de una vez por todas Señor De esa enfermedad Y de todo lo que esté padeciendo Señor Jesús Bendito seas Señor Te alabamos y te bendecimos Y deseamos Señor Que tú lo sanes Que tú Señor lo liberes Que tú lo salves Señor Que tengas piedad de él Que si tú quieres y puedes de una vez por todas Lo liberes de ellos Señor De lo que está en estos momentos padeciendo Pero que en todo Señor Se haga tu santa y sagrada voluntad Señor Sobre él y sobre todos los enfermos Señor Pasa Señor también con tu santo espíritu Iluminando a todos los doctores Señor Que están allí con él A los enfermeros A todo el que lo esté cuidando Señor Y a cada uno de los enfermos Dale Señor Ese consuelo en su corazón Tú Señor Que eres nuestra fuerza y nuestra voluntad Dale a ellos esa fuerza y esa voluntad Para que puedas estar allí Señor Atendiéndonos Dejamos todo en tus manos Señor Y deseamos que se haga tu santa y sagrada voluntad Gracias mamita María Porque tú nos llevas al corazón de tu hijo amado Y en estos momentos cada uno de esos enfermos Y del padre Joel Escalante Estás en el corazón de él Del padre Joel Gracias Señor Bendito seas Señor En estos momentos Señor Jesús Te damos gracias por tu santa presencia Aquí en el Santísimo Sacramento del altar En esta casa de oración Donde tú nos has congregado Señor Alabarte a bendecirte Señor Iniciando este santo rosario de liberación Por todos y cada uno de los enfermos De las personas que nos están escuchando en estos momentos Que sea para la salud mental y espiritual Gracias Señor Bendito seas Iniciamos entonces diciendo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Señor Jesús Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Pedimos además En tu nombre A Dios Padre Que él envíe el Espíritu Santo Derramando en nuestro corazón El don de proclamar tu palabra Con mucha fe y confianza A través del rosario de la liberación Te pedimos Jesús Que tu poder se manifieste En nuestra vida En la vida de todos los que en estos momentos Nos están siguiendo En la vida de todos los enfermos Especialmente en la vida del Padre Joel Javier Escalante Que tú realices milagros y prodigios A través de esta poderosísima oración de fe Que no es otra cosa Que no es otra cosa Sino proclamación de tu palabra Amén Amén Y Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y con el credo a los apóstoles Te pedimos Señor Que aumentes nuestra poca y débil fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Señor Jesús Escucha nuestra oración Para que a través de este Santo Rosario de Liberación Vayas liberando y sanando a cada uno de los enfermos En especial te colocamos la salud y el bienestar La salud mental del Padre Joel Javier Escalante Fiel servidor tuyo y sacerdote para siempre A través de esta oración Y a través de repetir tu Santo Nombre Vayas liberándolo y sanándolo Señor Dios de Israel De toda enfermedad y de todo virus Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla en el cielo En la tierra y en los infiernos Y toda lengua confiesa Que Cristo Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno y cosa mala Del maligno y cosa mala Nunca llegue a él Amén Cruz Santa Cruz Digna Cruz Divina Por el Señor que murió en ti Libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno y cosa mala Nunca llegue a él Amén Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Del maligno y cosa mala Nunca llegue a él Amén Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Él quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante. Él quedará verdaderamente libre. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre. Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Jesús tempiada al Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús tempiada al Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Tócalo, Señor, sánalo, Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo, Señor, sánalo, Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo, Señor, sánalo, Señor, a Joel Javier, con tu amor inmenso. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Él quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante. Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante. Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante. Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, libera al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, salva al Padre. Jesús, libera al Padre. Jesús, salva al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Libera, Señor, al Padre. Joel, Javier, escalante. Del maligno, Lucifer y Satanás. Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera Señor al Padre Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. 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 Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Él quedará verdaderamente libre. Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante. Joel Javier Escalante Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo amor inmenso. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, él quedará verdaderamente libre. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Jesús, ten piedad del Padre. 間or. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Tócalo Señor, sánalo Señor, ajóel Javier, con tu amor inmenso. Tócalo Señor, sánalo Señor, Ajoel Javier, con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor, Ajoel Javier, con tu amor inmenso Santísima Virgen María, en su advocación de Virgen María de Jerusalén A tus pies, te encomendamos esta salve, sabiendo que tú, que eres salud de los enfermos Vas a llevar al Padre del Cielo, a tu Hijo amado Jesús Esta gran súplica que te estamos haciendo, por todos los enfermos Por la salud mundial, por la salud de todos los sacerdotes En especialmente te colocamos a tu Hijo amado, al Padre Joel Javier Escalante Para que seas tu madre, amorosa y bondadosa Que le entregues esta gran súplica a tu amado Hijo Esperando que Él obre, y sabemos que Él lo está haciendo Por eso, te saludamos y te bendecimos, te veneramos Mamita María diciendo Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, guiñendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh viadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias Señor Por las bendiciones que estás derramando Sobre todos los enfermos Sobre todo el personal médico Sobre todos y cada uno De los que acompañan a cada enfermo Especialmente sobre el Padre Joel Javier Escalante Por fe, sabemos que escuchas nuestras oraciones y súplicas Y le estás dando en este momento a todos ellos Y al Padre Joel Javier Escalante Paz espiritual y mental Así como también la cura, la sanación, la liberación de todo virus Y de toda enfermedad conocida o desconocida Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Toca su mente, su sentimiento Toca su alma y su dolor Toca sus ojos y sus oídos Toca su cara y su piel Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Toca su boca y su garganta Sana sus manos y sus pies Toca sus pechos y sus pulmones Tócalo Señor, sánalo Señor Toca su cuerpo, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Toca su cuerpo, sánalo Señor De su familia y su dolor De su familia y su dolor Toca a los niños y los ancianos Y a todo el mundo alrededor Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso Tócalo Señor, sánalo Señor A Joel Javier Con tu amor inmenso A Joel Javier Con tu amor inmenso